¿Qué pasa, chavalería? POSPARTIDO Aquí estamos en el estadio Alagual Después de la victoria del Real Madrid ¡Manita! ¡Manita al Atlético de Madrid! Con esos 5 goles Mira, mira lo que tengo detrás Tengo aquí detrás el banquillo Donde ha estado el Real Madrid Y aquí, el área técnica Me estoy moviendo en el área técnica de Carleto Estaba buscando a ver si encontraba chicles Lo que pasa es que miraba aquí Y mi gozo en un pozo Porque pensaba que eran chicles Pero no, resulta que son trozos de venda Bueno, partido absolutamente loco Un partido de estos que encanta A los espectadores Que encanta a los periodistas Pero que quizás A los entrenadores no tanto Porque los equipos han estado espectaculares En ataque, pero flojetes en defensa Flojetes en defensa Fíjate si ha sido loco el partido Que los 3 primeros goles del Real Madrid Los han metido de defensas O sea, el cabezazo de Rudiger El gol de Mendy Y luego el gol que ha metido Carvajal Que por cierto le han dado el MVP Está a un nivelazo Carvajal Que es una cosa absolutamente de locos Es una cosa de locos Así han llegado los 3 goles Y después José Lu Ibrahim No me canso de decirlo José Lu Ibrahim José Lu Ibrahim Dos tíos que han venido Para aportar mucho Para hacer soluciones José Lu Ibrahim Me había metido su gol número 10 Y Ibrahim Me había metido su gol número 6 16 goles para la buchaca De estos dos tíos Es que es absolutamente espectacular Es espectacular Pues mira ¿Sabes qué? Que he hablado con Ibrahim He hablado con Ibrahim Así que lo mejor es que Lo escuchéis En exclusiva con Ibrahim Él es Ibrahim Ha hecho el último gol Y ya lo tenemos Lo colocamos aquí a Ibrahim Que Bueno lo primero Dártela Enhorabuena Ibrahim Has hecho el quinto gol ¿Cómo te sientes ahora? Nada Muchísimas gracias Me siento muy feliz Pero sobre todo por la victoria Por el pase a la final Ha sido muy bonito ganar así Esto es el Real Madrid Y luchamos hasta el final Y se ha demostrado hoy Una vez más Ha sido un partido de auténtica locura Habéis ido dos veces por debajo En el marcador Y como tú dices Marca Real Madrid Nosotros no nos vamos a rendir Nosotros vamos a remontar este encuentro Y al final incluso habéis hecho una manita Sí bueno así ha sido Esto como he dicho Esto es el Madrid Aquí no se rinde ninguno Tenemos la calidad suficiente Como para poder remontar los partidos Es verdad que El rival era un equipo bastante bueno Pero una vez más Pues hemos demostrado Que somos el Madrid Y que este equipo es único en el mundo Y al club Hablando con el míster Hemos hablado de ti Que habías llegado para ser una solución En este equipo Para aportar muchas cosas Entre otras cosas goles Y me decía que estaba muy satisfecho Con tu rendimiento ¿Cuánto le debes a Carlos? ¿O qué te pide Carlos? ¿O qué hablas con Carlos? ¿Para que tú estés dando este nivelazo? Bueno estoy muy agradecido con el míster Con todo el staff También con los compañeros Porque esto no es un equipo Es una familia Y nada Yo lo que tengo que hacer Lo que siempre he hecho Disfrutar el campo Sé que tengo ese talento Pero tengo que seguir trabajándolo Para poder más Dar aún más al equipo Porque sé que puedo dar aún mucho más Brayín Te estás acostumbrando a meter goles importantes Porque si no me equivoco Has abierto tres veces la lata esta temporada Con tres 1 a 0 Ahora has cerrado un partido Que bueno Que podía ser complicado ¿Apareces en el momento Que hay que aparecer? Bueno No sé qué decirte La verdad es que Lo que te puedo decir Que estoy muy contento Que estoy muy feliz La verdad es que está yendo todo bien No me sorprende Porque sé lo que puedo dar Como he dicho Tengo que dar aún mucho más Y ayudar al equipo siempre Aquí es fácil jugar Porque es el Madrid Tienes a los mejores jugadores Alrededor Y estoy muy contento Con todos Escucha Estás para selección Y me parece que de la fuente Yo creo que le vi en el avión Que venía para acá Estoy focus en el Madrid Y ahora queda una final Perfecto Vamos a por ello Eso es Venga Muchas gracias Claro que sí Ese Mibraín Que al final me regateaba Con la pregunta de la selección Pero que de verdad Yo no lo hacía para sacarle El típico titular De ha dicho esto Es que de verdad lo pienso Es que está Es que está a nivel selección Pero bueno Él está focus en el Real Madrid Me parece bien Estaba en su papel Por supuesto Había que hablar Con el bueno de Había que hablar Con el bueno de Carlo Ancelotti ¿No? El hombre de la ceja Que tienes que escuchar El hombre de la ceja Ahí tenéis Hombre de la ceja Sí compañero Ya estamos con Carlo Ancelotti Con el míster del Real Madrid Buenas noches Carlo Buenas noches Qué partido loco ¿No? Una auténtica locura Oscilando el marcador Arriba abajo Es de lo que los espectadores disfrutan No sé si los sufren los entrenadores Bueno Nosotros sufrimos más Nosotros sufrimos más Sí Ha sido un partido Espectacular Con muchas situaciones Los dos equipos Han jugado muy bien En mi opinión Hemos ganado Nosotros Porque creo que hemos tenido Al final más energía De ellos Nada Ha sido un buen partido Fíjese si ha sido loco Míster Que han marcado Los tres primeros goles de Madrid Son de tres defensas De Rüdiger De Mendy Y de Carvajal Sí, sí Creo que Ha sido un partido Con buenas situaciones Nuestras Con buenas Del Atlético de Madrid Nos ha costado La primera parte La presión En el campo contrario Porque ellos salían bien Ha sido un partido Ha sido un desgaste tremendo Pero al final Creo que lo hemos merecido José Luis Ibrahim Llegaron para hacer soluciones Y vaya si lo están siendo Míster Creo que es el décimo gol De José Luis El sexto de Brains Si no me equivoco Sí, lo están haciendo muy bien Lo están haciendo muy bien La verdad es que Los que han entrado Tenían frescura Han aprovechado Del cansancio De los otros Míster ¿Cómo estaba el verde? Que le hemos visto salir Cojeando Golpe A la rodilla Creo que Muy cansado Todos Ahora las voy a recuperar La última que le hago Carlos Para la final Tiene dos rivales El año pasado Contra los dos Jugó una final Precisamente Contra Osasuna La de Copa del Rey Contra el Barça La de La de la Supercopa ¿Qué le apetece más? Va a ganar el mejor Entonces Perfecto Perfecto Míster Muchas gracias por atendernos A ver A ver Y os digo Ya sabéis que yo Tengo adoración Por Carlo Ancelotti Pero No he entendido Su decisión De poner a A Kepa En la portería Kepa No está seguro Hay que decirlo así No está seguro Y no transmite Seguridad A sus compañeros Si ahora mismo Lunin está mejor Pues tendrá que jugar Lunin Además Kepa En el partido En el único partido Que perdió el Real Madrid Esta temporada El partido del Metropolitano Cometió Varios errores En el juego aéreo De mucha inconsistencia Y hoy Ha tenido Muchísima inconsistencia En el juego aéreo Mira Si quieres No le culpamos Del primero Que ha sido En esa portería De ahí Porque bueno Ha rematado Muy solo hermoso Y todo lo que tú quieras Pero el de Morata Es que hay que salir Con muchísima Más contundencia Hay debate Si falta Si no hay la falta Yo no veo una falta Tan clara Sinceramente Os lo tengo que decir Y hay que salir Con mucha más fuerza Es que claro Es verdad Que caemos en La comparación Siempre se hace Contigo Courtois Y vas a salir perdiendo Pero joder De la seguridad Que da Courtois O la seguridad Que nos está dando Ahora el Unín Cuando juega Bueno Pues es un portero correcto Que pasa Un portero correcto Pero es un portero Que te salva No te salva A las insalvables ¿Sabes? No te hace una parada Absolutamente sensacional Que digas Joder Nivel portero Real Madrid No Pues es un parche Que ha venido aquí A parar Pero Y a ayudar Y oye Contentos de que venga A ayudar Y a parar Pero si ahora mismo Está mejor Lunín Chico Pues tiene que jugar Lunín ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Habrá que decirlo así ¿No? Bueno Dicho esto He hablado también He hablado con El Cholo Simeone Ya sé que este es un canal Eminentemente madridista Pero El tío hace autocrítica Y reconoce que el Real Madrid Ha sido mejor ¿No? Con lo cual Pues siempre Eso siempre es un Siempre es un disfrute ¿No? Venga Un poquito De Cholo Simeone En Nacho Peña Que haga lo oficial Va Con el Cholo Simeone Ya en estos momentos En esta zona Flash interview En las entrañas Del estadio Aquí en Arabia Saudí Buenas noches Cholo Buenas noches ¿Qué partido Que partido tan loco ¿No? Es de estos que a los espectadores Nos encanta ver Pero que a los entrenadores No tanto ¿Verdad? Bueno Fue un buen partido Un rival Importante Posiblemente El mejor del mundo Creo que competimos muy bien Estuvimos muy cerca De poder ganar el partido En los 90 minutos Ellos Tuvieron la La fortuna E insistieron Para Generar el gol del empate Que le dio la posibilidad De llegar a la larga Y bueno Nosotros Nos quedamos con un montón De cosas positivas Cosas para mejorar Seguro Porque esto Ojalá que nos haga Aprender Y evidentemente Mejorar Mister La espinita es Ir por delante dos veces Y que te lo reviertan Aunque sea todo un Real Madrid No No La verdad que Me genera Ilusión Que el equipo Compita como compitió Pero tenemos que mejorar En situaciones puntuales Obviamente Depende mucho De mi trabajo De mi cuerpo técnico Y nosotros Somos los que tenemos que insistir Para mejorar Algunos aspectos Cholo ¿Por qué sucede esto? A lo mejor esos aspectos ¿Por qué sucede esto? Que sois temibles En ataque Diría yo Y que cuando llegáis ¡Pah! Golpeáis Y en defensa Estáis un poco desconocidos Sinceramente Para lo que sois vosotros O lo que habéis sido históricamente Seguramente El entrenador No está trabajando De la mejor manera Con el equipo Para darle Las herramientas Que necesitan Para que defiendan mejor La última Diego Una revancha El jueves En vuestro estadio No hay revancha Pero este es por triplicado O sea Este va a ser por tres Bueno sí Pueden ser también cinco Si llegamos a encontrarnos En Champions Bueno Ojalá Ojalá Así lo puedo contar yo Y le puedo entrevistar más veces Dale Hasta luego Venga Que tenga buena noche Gracias por atendernos Bueno gente Que completito hoy Que completito Aquí estamos en el estadio De Santiago O sea De Santiago digo yo En el estadio De Cristiano Ronaldo Y en esa portería Cuando mete gol Hace Su Hace su mítico Su Así que nada Espero que estéis haciendo El su También vosotros en casa Escuchad Que nada Oye Que bien se le da Arabia al Real Madrid ¿No? Cuatro años O sea Cuatro años Que se ha disputado aquí La 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 Supercopa Cuatro finales En las que se ha plantado El Real Madrid Las tres anteriores Ya sabéis Se ganó al Al Atleti En Lleda Se ganó al Atleti El año pasado Se perdió contra el Barça En un partido muy malo Eh Y Y esta vez Pues pues Cuarta final ¿Eh? Cuarta finalcita Claro Y yo he estado aquí Esas cuatro veces Y cuatro finales Qué cosas A ver si el talismán Voy a ser yo Como la Champions Otra vez Eh Así que Tremendo Tremendo Bueno Eh Nada Que se os quiero mucho Que esto ha sido un vídeo muy completito De Nacho Peña Canal Oficial De Nacho Peña 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 De Nacho Peña